Juli, bueno, me pongo de pie, Gutiérrez Maipú, me pongo de pie. Por supuesto, el Club de Leones, aparte, el agacho para ellos. Ahí naciste. 20.36, nos metemos con uno de los temas del momento, lucha antigranizo. Hoy Cornejo dio declaraciones que cambian más o menos cómo venía todo el episodio político. Totalmente, hemos compartido distintas opiniones, posiciones y demás respecto a esto, pero bueno, lo principal que es proteger la producción y a los productores, ¿no? Pablo Gerardi, ¿cuáles son los detalles? El gobernador reveló algunos, y hoy, por ejemplo, tuvo algunas reuniones con intendentes a los que posiblemente le transfiera la lucha antigranizo parte del equipamiento. Esto ha generado mucho ruido, resistencia, queja de los pilotos, planteos de los productores, de cámaras, de los intendentes, reclamos porque fue una decisión inconsulta. Todo este es el telón de fondo que ya conocemos en lo político, pero el gobierno, ¿qué quiere hacer? Dejar de invertir más de 10.000, dice el gobierno, que son 17.000 millones de pesos en la lucha activa con aviones, e ir a una ayuda como lo hace en el mundo, el resto de los estados, directo, subsidios directos a los productores. No los vamos a dejar solos, dijo el gobernador, y vamos a ir a una transición. Vamos a ceder los aviones y el material pirotécnico de siembra de hidro de plata a los municipios por dos años, para que haya un sistema distinto, con otros pilotos. Pero dijo, hay que sincerar esto, ir a una ayuda segura y no a un sistema que no tiene resultados comprobados. Bueno, de alguna manera está poniendo negro sobre blanco sobre qué va a pasar con la lucha activa de acá en adelante. Dos años de transición posiblemente a un uso distinto de la lucha con aviones. Esto decía el gobernador Alfredo Cornejo hoy en un acto de presentación de equipamiento para hospital. Nosotros queremos proteger y queremos tener un subsidio directo con el agricultor, no un subsidio indirecto como es la lucha antigranizo. No obstante eso, como por cuestiones políticas y puramente políticas, hay más de una persona que dice, bueno, sí, está bien. Sabemos que no podemos probar la efectividad, pero vos sabés que creemos, o mucha gente cree en esto. Bueno, si hay municipios que están dispuestos a trabajar en eso, como el de Alvear, que nos lo ha manifestado expresamente, como el de San Rafael, que nos lo ha manifestado expresamente, no en público, pero sí en privado. Nosotros estamos dispuestos a no dejarlo solo tampoco en eso, a pesar de que creemos que no está probado, no está probado, que sea efectiva. Si ellos quieren, en una transición, para no eliminarla de un momento para otro, sino en una transición para la próxima temporada, para la otra y demás, nosotros estamos dispuestos a poner capital y estamos dispuestos a poner dinero para mantenerlo un tiempo más, pero con pruebas efectivas. Pero si alguien quiere, algún municipio, vuelvo, quiere probar un tiempo más, con todo gusto, no los vamos a dejar solos, le podemos trasladar los aviones, y ellos que contraten los pilotos a través de privados, y no a través de APLA, como estábamos haciéndolo nosotros, que encarecía muchísimo nuestro servicio para tenerlo solo activo tres meses al año. Bien, Pablo, implicaría para los dos departamentos del sur, Alvear y San Rafael, unos 2.000 millones de pesos al año. Sí, bien dije, de pesos. Sí, más o menos por temporada de lucha. Es lo que ha revelado, según las cuentas que sacan, el intendente Molero de General Alvear, por ejemplo. En cambio, el intendente Félix, que sería la otra pata en el sur de la provincia, dice que todavía está esperando esos números de parte de la provincia, de cuánto le implicaría, un poco condicionando cuánto podría invertir el municipio. De todas maneras, ambos insisten en que no tienen la plata para hacerlo, que deberían darle otros destinos a los aviones, o buscar auxilio de las aseguradoras de riesgos de contingencia para que ayuden a financiar este sistema. Y además, Cornejo dijo algo hoy importante, que es estadístico, pero fuerte. Las heladas, hoy por hoy, se llevan más ayuda del Estado, y generan más daño que el granizo, y eso es un dato fuerte, sobre todo, para saber a dónde apunta con la plata que tiene el gobierno de la provincia. Eso se sabía de alguna manera, pasó en los últimos dos años. Digamos, no sé si mitiga el hecho de haber quitado la lucha antigranizo con aviones. Claro, pero hoy por hoy reciben menos plata para ayuda ante los daños de una helada que lo que se financiaba a través de la lucha antigranizo. Por eso, entonces, explica de alguna manera hacia dónde va el viraje de la política provincial. Gracias, Pablo. Estás en el 7.